¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Esperemos que se encuentren muy, pero muy, muy, muy bien. En el video de hoy nos encontramos en Fray Ventos. Si vieron el anterior, ya saben que este era el video de Fray Ventos. Y estamos acá, como dijo Fede recién, en Fray Ventos. Esta es su plaza principal, se llama Constitución, en pleno centro de Fray Ventos. Atrás mío, como verán ustedes, hay un kiosco. Le dicen acá kiosco a esta glorieta. Hay infinidad de flores. Este, está súper lindo, muy parquizado, muy bonito. La gente viene y sacarse muchas fotos acá. Y la verdad que es un lugar emblemático de la ciudad. Este kiosco, este, data de los años 1800 y pico. Ustedes ya saben que con la historia nosotros no la llevamos bien. Pero bueno, este, es muy bonito. Está ahí todo diseñado. Sé que estaba hecho, lo hicieron, en Inglaterra. Acá atrás mío, se encuentra la parroquia Nuestra Señora del Pilar. Enfrente hay un museo, Solari. Y bueno, al lado también está la Intendencia, lo que sea la Municipalidad, quien maneja toda esta zona. Y bueno, hay casas de cambio. Nos llama la atención, para nosotros que somos argentinos, la cantidad de casas de cambio que hay. A donde pasás por Uruguay hay casas de cambio. O si no, también hay gente, dos, tres personas dando vueltas por la plaza, sentados acá tomando mante en una silla. Cambiando, ahí haciendo el cambio mano a mano. Donde el cambio es mejor. Esto para los que vienen acá y quieren cambiar plata. Pagan más que por ahí en el Banco de la República o cualquier otro banco de la zona. Así que bueno, les contamos que hoy vamos a hacer un pleno día. Fray Ventos. Así que bueno, nada, acá nos vamos a ir a la plaza Ruzberg, que es hermosa. Ya lo van a ver ahora. Sol y la costanera. Fray Ventos tiene una costanera tan, 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 tan bonita. Que hay unos atardeceres hermosos. Y aparte también, en la noche es muy bonita, muy iluminada. La gente sale siempre a recorrer por ahí. Así que bueno, vamos a mostrar Anglo. Vamos a mostrar un club también de Anglo. Y después nos vamos a Las Cañas, que ayer también estuvimos ahí. Pero hoy lo vamos a ir a filmar, a comer ahí. Y a ver el atardecer en Las Cañas, que nos dijeron que es muy bonito. Así que basta de charla, vamos a pasear con ustedes. Vamos. Pero para antes, les queremos decir que le den like y que se suscriban. Y si lo pueden, compartan el video, nos salen lo mucho que nos ayudan. Compartan, o sea, el grupo de WhatsApp, a una amiga, a una amiga, a alguien, pásenselo. Para que seamos cada vez más en nuestro canal de YouTube. Así que, ahora si querés, sin más palabras, nos estamos yendo a pasear junto a ustedes. Vamos. Antes de arrancar con este recorrido, les vamos a mostrar un sendero que hicimos ayer con Fede. Vas a ver qué lindo que está. Bueno gente, estamos entre Fray Ventos y Las Cañas. Y acá mismo tenemos el sendero Fray Ventos. Y vamos a hacer una observación de... ¿Qué vamos a hacer? ¿Observación de qué? Flor y fauna acá de la zona. A mí, si hay algo que me gusta es el senderismo. Si es por mi camino, hasta las 3, 4 de la mañana. Pero bueno, hay dos tipos de caminos. Uno que nos lleva más o menos un sendero corto que es de un kilómetro. Y otro de tres kilómetros, como indica el cartel. Vamos por el un kilómetro. Así que andeamos. Senderismo puro. Pura aventura. Pura diversión. Ahí vamos. Bueno gente, venimos caminando ya hace más de dos horas que estamos caminando. ¡Ah, mentira! Les quería mostrar este cartel que nos cruzamos acá. Que hicimos ya por lo menos... ¿Cuánto te hemos hecho? Un 20, 50 metros. Nos encontramos este cartel que dice Aves Autóctonas. Estas son una de las aves que se pueden ver acá en el lugar. Acá dice cartel. Más de 130 especies. Así que, wow. Escuchamos mucho pero no vimos nada. Lo único que veo es a Fede. Un minuto y 37 segundos más tarde. No hay mucho pájaro. Escuchamos mucho ruido de pájaro, pero no se ve. No vimos ninguno todavía. ¿Eh? Estación de la menta. Ah, acá donde está la que nos decía Gaby. Que acá es como menta. Todas estas plantas son de menta. La verdad, la mayoría de las plantas son de menta. Y el sendero sigue para aquel lado. Así que podríamos ir para allá. Vamos a ver qué onda. Entramos otra vez al bosque y no vimos plantas de menta. Vimos solamente olivos. Y hay muchas plantas con pinches. Así que hay que tener cuidado así en estas partes. Miren ahí. Mucho cuidado todo el tiempo. ¿Qué pasó? ¿Te pinchaste? No. Se me metió una piedrita y me está matando. ¿Ah? Dicen que hay que venir con buen calzado. Por ejemplo, este. Por ejemplo, este calzado no va. No va, pero no pasa nada. Pero bueno, acá estamos. Acá estamos. Bueno, gente. Ya estamos llegando. Andito se quedó más adelante. Porque yo escuchaba un caballo, pero no lo veía. Igual hay caballo, pero en algunas partes. Y llegamos a la... Uy, casi me mató. Llegamos a la estación de la caña. ¿Qué pasó? ¿Qué estuviste leyendo? Era la caña de India. No. Mirá, hay una disfurcación. Hicimos la menta, las cañas. Y este es el recorrido más chico. Ya empezamos a hacer el recorrido más grande de 5 kilómetros. ¿Querés llegamos? Estación de las conchillas. Y de las conchillas también de los mosquitos. Porque está lleno de mosquitos. Y el gordo ya está que no da más. Ya lo escucho que respira como si fuera un perro. Ojitado está. Así que nada. Igual decidimos pegar el camino corto para ya pegar la vuelta. Sí, la verdad. La verdad que está bueno hacer otro camino. Pero bueno, no trajimos el calzado adecuado. Así que por eso no estamos pegando la vuelta. Bueno gente, entramos por una subida que queda por allá y salimos por acá. La verdad que tardamos 10 minutos en hacer el recorrido. Fue rápido, además está bueno para caminar. No es muy cómodo con el tema de las crocs. Pero bueno. ¿Sandro, algunas palabras para decir? Estoy muy emocionado de haber pasado por este lugar. Hay un gatito ahí. Está perdido. Vamos a ver. ¿Qué estaba hablando yo, bro? ¿Qué? 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 ¿Meow? acá está no me hace gracia me he reído un poco pero no me hace gracia no está bien esto viene con nosotros estamos yendo a la camioneta el chavo viene con nosotros ya está ya somos tres ya no se saquen ya le sacamos todas las dudas que está el tercero o no pa no va con nosotros como si fuera vení vení toma cómo te llamó y se fue si yo viajé lo hago acá le dejamos sardinas para que coma así que compramos una lata de sardina pensando que era atún está muy barata y nada la verdad que la sardina no es atún y acá el amigo está como quiere así que ahora nosotros vamos a seguir viaje avisándose está armando un puchito porque acá en los puchos tan carísimo entonces compró tabaco para decirte está armando alto faso alto churro tabaco acá cuando está armando así que nada le dejamos la ratita de sardina y seguimos viaje ahora ya está ahora se sube la camioneta se sube el techo bueno estamos acá grabando plaza constitución y quién se acercó la directora de cultura del departamento de río negro de aquí en nuestro país así que bueno no nos viene a expulsar ni nada por el contrario nos pusimos a charlar y bueno ella nos va a dar algunos tips de la ciudad como para que la gente que quiera venir pueda le dimos la bienvenida a un gusto tenerlos aquí esté disfrutando de esta ciudad hermosa como el fray vento con toda esta arquitectura que rodea la plaza constitución que aquí como la verán estamos en plaza constitución con este kiosco que fue donado por por este la reina de inglaterra y bueno y es un gusto que ustedes estén disfrutando de todos estos placeres hermosos visuales que tiene este nuestro departamento nuestra ciudad de fray ventos capital del departamento tenemos también el cine estela el edificio estela donde se encuentra actualmente las oficinas de la dirección de cultura y bueno también estamos rodeados por el museo luis solari que está en el plástico de reto ciudad muy destacado a nivel nacional y también internacional después tenemos el hermoso teatro jun que los invitó a que lo visiten tienen visitas de hadas este donde les recorrerán en la historia toda la creación de sermoso teatro y bueno ni hablar de la rambla costanera las cañas barneario las cañas ruta panorámica o sea que es una ciudad turística con los paisajes hermosos y bueno encantado de que vengan a visitarnos y acá la gente es muy amable y bueno nada eso que vengan y que acá estaremos esperando para recibirlo como corresponde bueno y si vamos a ver que una de las cosas más importantes me parece que tienen fraeventos es casualmente el último de la gente pura onda y la tranquilidad con la que se vive acá donde la tarde están todos paseando por la costanera y la verdad que es un lindo espectáculo ver el atardecer ahí eso te iba a decir el atardecer es increíble dicen que es uno de los amaneceres más lindos del uruguay entre las costas de la litoral y también ni hablar que tenemos el rigorífico anglo el patrimonio de la humanidad o sea que también los invito a recorrer de sus visitas guiadas en ese hermoso frigorífico que tiene una gran historia y que bueno con eso mismo fue declarado patrimonio de la humanidad así que también es un deseo hermoso anglo que fue para la gente que no sabe el frigorífico anglo fue una fábrica donde se hacía el cornevis ese cornevis que alimentó por eso le llaman la cocina del mundo porque alimentó las épocas de guerra a todos los soldados de la segunda guerra mundial de la segunda guerra mundial y bueno por eso este el cornevis de este frigorífico lievis llamado lievis en su antigüedad fue famoso por ser la que alimentó y ayudó a los soldados a sobrevivir a la guerra bueno gracias por la visita este es un placer tener acá con nosotros en nuestro programa y bueno esperemos que mucha gente se acerque por acá uruguayos argentinos brasileros porque la verdad que tienen una ciudad que se respira a pueblo y eso lo lindo estamos pasando de 10 gracias por por acercarse y charla con nosotros bueno y sigan disfrutando y bienvenidos y los invitamos a que nos visiten ahí estamos buenísimo gracias bueno luego de la interesante charla que tuvimos este ahí en el plazo de constitución ahora estamos acá en la parroquia nuestra señora del pilar esta parroquia fue construida en el año 1862 con la ayuda de mucha gente han traído este ese reloj que ustedes ven ahí desde francia lo mismo que el altar ha sido traído desde francia la verdad una muy linda parroquia situada frente a la plaza constitución bueno gente nos vinimos para el parque roosevelt está perfecto muy bien muy bien ayer a la noche dormimos allá vaya a ser una plaza pero ante ayer dormimos ahí en la donde se ve ahí que un auto estacionado y después estuvimos tomando unos mates por ahí a la mañana estuvo un poco nublado el día pero hoy tenemos un día perfecto un día hermoso acá el parque está divino este tiene un lindo fuentón con unos chorros de agua muy bonito un reloj este de fondo tenés todo todo absolutamente todo el río uruguay de acá es un parador hermoso de varios paradores son miradores donde se puede contemplar siempre en la vista del río después hay como un anfiteatro que dicen teatro de verano hacia el aire libre donde entran más o menos unas 400 personas y seguramente algún show algún espectáculo ahí en el medio siempre debe haber bien bien ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, como habrán visto todas las imágenes que están muy lindas La única forma que lo podíamos hacer era subiendo la camioneta acá En este anfiteatro o teatro de verano Así que nada, pido disculpas, pero había que hacerlo Teníamos esa necesidad, la verdad que las imágenes quedaron muy bonitas como lo han visto Y bueno, si nos van a putear, putennos Pero bueno, estamos pidiendo acá disculpas, nada más que eso ¿Alguna cosa más? Igual cabe destacar que hablamos con dos policías de la noche Nos dijeron que no había problema si subíamos la camioneta hasta ahora Porque son las 11 y media, 12 Mientras que no haya gente o chicos jugando acá No hay ningún problema, al menos que esa misma gente llame Se queje como mucho, nos pueden decir que bajemos la camioneta Y ya está Porque acá cada tanto hacen eventos o cosas así Y suben vehículos Entonces acá está como permitido O sea, no tendríamos por ahí el permiso Un papel que lo diga Pero bueno, quisimos mostrarlo así de esta manera De hecho pasó también hace un ratito Un móvil policial Saludó, puse pulgar arriba Me mostró la gorra como hace la policía Así que estaba todo muy bien Y por eso nos quedamos acá Así que bueno, vamos a pasear ahora por toda la rambla Todo por allá rumbo a las cañas ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá estamos Donde dijo recién la señora directora María del Huerto Directora de Cultura Acá del departamento de Río Negro Estamos en Anglo Acá es donde fabricaban la comida Para enviar a los soldados de la Segunda Guerra Mundial Hoy se encuentra así de esta manera Estamos mostrando la parte de atrás Andamos con poco tiempo Le pedimos disculpas Porque lo podíamos mostrar tal vez de otra manera Pero bueno, queríamos no dejar de hacer este comentario Que pasamos por acá Hay visitas guiadas Que pueden venir todo el mundo a conocer Debe ser muy, pero muy lindo Interesante escuchar toda esa historia Nosotros agarramos ahora esta ruta La ruta panorámica Que es la que nos va a llevar hasta las cañas Un lugar divino Una ruta hermosa Que será unos 10, 15 minutos Así que vamos a mostrarles algo del viaje ¡Suscríbete! 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 Estamos chillfasto Hacemos todo al revés nosotros Llegamos tarde a todos lados De noche Llegamos de noche, tarde, con lluvias Nos metemos en los caminos más feos Cual Eventos Está lindo Acá esta bonito Acá está bonito Está asfaltada la calle La calle perhaps de cara ¿De el gordo cap Bleos? Llegamos al paraíso, baños con duchas, señores y señores, vamos a ver con que nos encontramos Bueno, acá tenemos para lavar, lavamanos y lavavajillas, ojo está ahí y tenemos duchas de agua caliente, baño de caballeros y allá está el baño de mujeres y de damas Vamos a ver si hay agua caliente para bañarnos Bueno, acá está el baño, ducha, a ver, a ver, a ver Sí, miren, acá hay agua, hay ducha, hay que ver si sale agua, vamos a ver, agua caliente Jolla, listo, acá, salga caliente o fría, no metemos una duchita El día que hay hoy, que está espectacular, nos vamos a un baño seguramente en el río Uruguay Exacto Los dejo que tengo que hacer unas cositas Bueno gente, llegó la hora de andar cocinando, me tocó cocinar Vamos a hacer arroz con atún, una receta acá de la casa muy básica, muy de la casa Así que acá ya pusimos el agua ahí con el fuego, prendiendo fuego Y acá Sandrito está lavando todas las cosas Vamos a toda la licuadora, nos hicimos los licuaditos de banana Licuaditos de banana, olla, plato, todo vaso, mate, todo Hora de limpiar, de limpiar un poco las cosas Bueno, llegó la hora de comer, ya estamos acá morfando, acá está el resultado Al final tuvimos que cambiar de olla porque no entraba todo Así que nada, para no andar suciando plato, comemos acá Cocinamos acá Y comemos con esta hermosa vista que no sé llegar bien porque en Candila Que ahí está la playita ahí con la arena Así que vamos a comer y ahora después vamos a mostrarle bien lo que es las cañas Y vamos a dar una vuelta por el lugar Es único momento de la vida en que no hablo Cuando duermo y cuando como Ahí lo tenemos Bueno gente, estamos en la playa de las cañas Un lugar hermoso donde la arena es bien, pero bien, bien blanca Y miren lo que es esto Un paraíso Un paraíso Esos que están ahí son los restos de haber estado hoy tomando un ratito de sol Estamos a punto de ver el atardecer Donde el sol ya se oculta Ahí sobre el río Uruguay Y este es un lugar magnífico, digno de conocer, de venir, de pasear Seguramente ustedes nos dirán No hay nadie quien es de Uruguay y conoce este lugar Me gustaría que nos digan en algunos de los comentarios Si en Pirano viene mucha gente acá Porque me parece que sí Hay unas casas hermosas Ahí habrán visto ya algunos de los lugares que filmamos Y la verdad que es muy, pero muy bonito No obstante, estamos haciendo una pequeña despedida acá del lugar Hoy nuestro último programa acá en Uruguay Hasta que volvamos a pasar Este es otro de los restos Que han quedado acá Me eché un pedazo de siesta acá Y bueno, y acá Fede Yo Haciéndose su licuado Ya lo hice Estoy tomando Está tomando el licuadito de banana Y unas galletitas que son conocidas acá No te parece que esta galletita Me parece que sí Sí, ya compramos varias veces Y nada, licuado de banana Le tiramos galletita y adentro Está riquísimo Y bueno, yo tomándome mi último fernet A ver si se ve así mejor Acá la espumita del fernet El vaso bien frío Con la gaseosa Y esto quedó muerto Duró un mes Un mes duró esto acá Qué grande todo sea Por brindar Así que hacemos un brindis La Coca-Cola estaba rica Compramos Pepsi Que es un poco más barata Así que bueno Acá disfrutando de esta tarde Hermoso Lindo atardecer Y se lo mostramos De otra manera Cuando el sol Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 No es caro porque acá ponen... 400 pesos uruguayos. Acá comen dos personas en este sándwich grande. Así que 400 pesos uruguayos. Comemos los dos y nos recontrallenamos. Así que nada gente. Esperamos que les haya gustado el video. Que le den like y se suscriban. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en un próximo video de 3 días viajando. Sandro, algo más para decir? Nada más. Voy a comerte con mucho hambre. 3 horas. 3 horas. 3 horas para pasar el peaje. Sí. Perdón. En la aduana. En la frontera. 3 horas para pasar la frontera. Estamos liquidados. Cansados. Pero felices de haber pasado un mes con todos ustedes. Más que bien. Así que bueno. Vamos a comer.